¿Cómo conseguir la mejor arma free to play en Genshin Impact? Lo primero que tendrías que hacer es ir al gremio de pescadores de Mosdat. Mira, este NPC es el que te va a dar los cebos para poder conseguir los peces que necesitas. Entonces vos lo que tendrías que hacer es conseguir 6 peces Medaka para conseguir el cebo de lombri falsa y el cebo de mosca falsa. Mira, de seguro te estás preguntando dónde puedo pescar el pez Medaka. Entonces yo lo que te recomiendo, si podés, pon exclamación mapa y te va a salir un mapa interactivo en el chat. Que le das click y podés ver todos los objetos que necesitas. El Medaka lo pueden conseguir acá, acá y acá. No necesitan muchos igual, son 6. Una vez que consiguieron los peces y canjearon los cebos, tienen que ir a un sintetizador. Mira, en este sintetizador lo que tienen que hacer es craftear todos los cebos. Necesitarían unos 100 de este cebo, tengan cuidado porque se hacen de 10 en 10. Como pueden ver yo tengo 900, no hagan lo que yo hice. Con unos 100 ya da. Y también precisarían el cebo de mosca falsa, este también unos 100 creo que ya da. Una vez que ya tienen los cebos, tienen que ir al gremio de pescadores de Inazuma. Mira, chat, este es el NPC que les va a dar la captura, que es una arma buenísima. Pero para que se las de, tienen que conseguir 6 peces de los violetitas estos, 20 cois dorados y 20 cois plateados. Así que bueno, estos se encuentran. Coi plateado, coi dorado, coi plateado y dorado, da da, coso, coi plateado y dorado de nuevo. Y en este último spot, ok. Ahí es donde van a pescar los peces coi plateado y coi dorado. Y para los 6 peces violetas va a ser más complicado, porque salen solo acá, solo en este lugar salen. Y salen entre 3 y 6 aproximadamente. Así que es muy probable que no nos consigan los suficientes. Acá les va un tipazo para avanzar mucho más rápido en lo de conseguir la captura. Ustedes lo que pueden hacer si no consiguieron los suficientes peces dorados y se les sacaron los spawns, que se reinician una vez por día aproximadamente, pueden entrar al mundo de otros jugadores y pescar en sus mundos. Así pueden conseguir toda la arma con las 6 mejoras en mucho menos tiempo. Y para los que no saben cómo entrar en el mundo de otro jugador, tienen que darle a este botón y soliciten unirse. Soliciten a todos, sean bien molestos, por favor. Una vez que están en el mundo de la otra persona, lo que tienen que hacer... Ay, ¿cómo sale el chat, boludo? Lo que hacer es con el Enter que entrará en el chat y poner... Manito, can I fish, please? Y la táctica es mandarle un sticker para ser viola si los deja. Y... ¿Cuál le mandamos? Ahora esperan, tienen que pedir permiso, gente. Sean educados, por favor. Yes! Y una vez que los dejaron, lo primero que tienen que hacer es ir por los peces violetas, que hay solo un spawn. Acá. ¡Oh! ¡Es re peor el pibe! Motacos 2. Si es de noche y están los pescaditos... ¡Oh, no! ¡Están! ¡Están, están, 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 están! Ven, ahora que están en el mundo de él, van y le pescan a estos peces que salen cada 48 horas, más o menos. ¡Para! ¡Me olviden, me olviden! Si quieren ascender el arma, deberían de craftear las vasijas. Que tendrían que craftear 4 vasijas para tener el arma R5, rango 5, para que la pasiva sea mejor todavía. Así que con esto, consiguen la captura. Con la vasija, hacen que la pasiva sea mejor aún, ¿ok? Y necesitarían esto. Aquí, les mando los spawn ahora. ¡Tuki! Captura de pantalla. Otra captura de pantalla acá. Acá tienen estos 3. Captura de pantalla. Y acá tiene el último pez gordo. Ah, no, es pez gordo, no. Pez globo, era, nada que ver. Oh, este pez es muy buena persona. Ya que me dejó pescar, lo voy a ayudar en los encargos del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!